Les decía bienvenidos, arrancamos un poquito, o vamos arrancando, y la idea de hoy es que veamos un poco más sobre Computer Vision. Cuando digo veamos un poco más sobre Computer Vision es porque hace unos meses atrás hicimos la primera versión del acercamiento de esta presentación, donde vimos un poco sobre Computer Vision, algunas herramientas y demás, pero de alguna forma un poco muy teórica, muy rápida, sin ir tanto a los detalles, o por lo menos sin tener que construir algo que podamos aprender o compartir código y podamos ver cómo generar una solución. Así que igual no hace falta que, o sea, si no estuvieron en la presentación anterior, no quiere decir que se van a perder o no van a entender ahora si es que es la primera vez que se enfrentan a Computer Vision, simplemente como para que lo tengan en cuenta y porque están grabados los videos y quieren después volver a eso en el canal del grupo de usuarios de Microsoft. Así que en esta oportunidad lo que vamos a hacer, como les decía, es ir un pasito más lejos y vamos a tratar de hacer un par de ejemplos. Uno bien básico, pero como para entender ciertas cosas, y después vamos a ver otro ya un poquito más avanzado, justamente usando Google MediaPipe, que vamos a hablar sobre eso, vamos a ver qué es, y obviamente vamos a usar Python, aunque en realidad podríamos, vamos a ver también que podríamos usar otros lenguajes de programación si no somos muy versados en Python. Bueno, sobre mí, mi nombre es Matías Yácono y ahí tienen un par de cosas que he hecho y algunas formas de contactarme. Tengo un canal de YouTube en el cual siempre digo esto, que subo por lo menos un video por semana, pero a veces no tengo tiempo y a veces subo un video cada dos semanas y a veces subo como cinco videos por semana. Así que, bueno, subo cosas. Y también, bueno, un par de repositorios y demás, y algunos libros que he publicado en el transcurso de mi carrera que, nada, algunos ya no son vigentes, algunos todavía funcionan, así que si algún día les interesa, lo buscan y lo tienen por ahí. Entonces, como les decía, lo que vamos a, vamos a hablar sobre justamente Computer Vision, alguna de estas herramientas y después vamos a ir a hacer un par de, vamos a escribir un par de líneas de código, como para ver qué tan difícil o qué tan fácil puede llegar a ser implementar algún tipo de solución y al mismo tiempo como para que nos dé cierta, cierta idea o que nos despierte ciertas ideas para que después nosotros podamos implementar nuestras propias soluciones, que de hecho es un poco lo que a mí personalmente me pasó, que después de ver qué tan sencillo era o qué tan complicado era y qué podía llegar a, o sea, pensar un poquito, digamos, pude generar un par de ideas sobre cómo usar estas herramientas. Así que, ¿qué es básicamente Computer Vision o qué, esto está sacado de la Wikipedia, pero es el, digamos, el entendimiento sobre qué significa Computer Vision o qué es Computer Vision y tiene algunas cosas interesantes que esto, nada, no lo voy a volver a, o sea, no me voy a detener mucho en esto, pero es interesante la forma en cómo nosotros, o cómo se ha planteado la idea de Computer Vision, especialmente con algunas palabras, como por ejemplo, entendimiento de, digamos, de, o digamos, un entendimiento de alto nivel sobre imágenes y videos, o sea, sobre un input que nosotros tenemos o que la computadora tiene para automatizar ciertas tareas. Y esta parte que está acá que dice que el sistema, de la misma forma, o tareas que de la misma forma el sistema visual humano, o sea, el ojo, el cerebro y demás, pueden hacer. Y a veces esto, por ahí nos lleva a tratar de encarar soluciones de forma que, o entender Computer Vision de formas que no son necesariamente las adecuadas, porque justamente, si nosotros vemos cuál es el sistema visual humano, vamos a verlo de esta forma, o sea, este es el sistema visual humano, y es sumamente complejo, muchísimo más complejo de lo que una computadora podría llegar a ser. O sea, de hecho, si nosotros tomamos, por ejemplo, el sistema más avanzado de Computer Vision que tengamos hoy, supongamos, para decir algo, el auto driving, o sea, el manejo automático que tiene Tesla, y si han podido ver la forma en cómo el auto ve, entre comillas, básicamente tiene un montón de cámaras y está analizando diferentes objetos y aplicando diferentes técnicas, pero que dista bastante de la forma en cómo el cerebro funciona. Y esto es, digamos, justamente, digamos, si tenemos esta disparidad, o sea, si tenemos esta idea entre lo que es el sistema visual humano y dónde queremos ir con Computer Vision, si bien puede asemejarse o puede simularse algo parecido, claramente no es esto, digamos, o sea, tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza justamente por el nivel de complejidad que tiene. Entonces, si vamos a lo que es Computer Vision en términos reducidos, o sea, qué sería el pipeline de Computer Vision, básicamente lo que tenemos es una entrada, o sea, tenemos una imagen, digamos, o una serie de imágenes, o sea, sería un video, pero en realidad vamos analizando imagen por imagen, el cual la manipulamos de alguna forma para poder entender los bits que tiene esa imagen, o sea, tratamos de, por ejemplo, como aparece acá, tratamos de reducirle el ruido que pueda llegar a tener esa imagen, le cambiamos el tamaño, la pasamos a, no sé, escala de grises, la pasamos a blanco y negro, dependiendo, obviamente, de la aplicación que estemos queriendo hacer. Vamos a ver que transformar una imagen de una forma a la otra, o de un tipo de color a otro tipo de color, nos va a dar diferente tipo de información, y con eso nosotros estamos calculando en base a esos bits que estamos recibiendo, pero no necesariamente de la misma forma, de nuevo, como el sistema visual humano hace. Entonces, modificamos la imagen, ese frame, en modelos un poco más avanzados, o sea, digamos, si empezamos, o sea, hacemos un branch entre lo que podría ser Machine Learning, o algún modelo de Machine Learning, o Inteligencia Computer Vision tradicional, vamos a tener dos caminos diferentes, pero en términos generales, lo que vamos a hacer es decir, bueno, de estos bits que tenemos acá, cuáles concuerdan con aquello que nosotros estamos implementando, digamos, aquellas cosas que nos interesan, o que son parte del modelo que nosotros estamos queriendo implementar, por ejemplo, si tenemos una serie de círculos en un plano dentro de esa imagen, entonces, por medio de la previa manipulación de la imagen, nuestras áreas de interés es ver dónde se forman posibles círculos después de haber procesado la imagen, en base a las técnicas que lo hicimos. O si estamos, no sé, queriendo detectar manzanas, por ejemplo, vamos a decir, bueno, cuál es, dónde en esta imagen hay círculos relativamente rojos, o de cierto de grade de color rojo, y que tienen una forma circular, por ejemplo. O si vamos un poco más avanzado, algo que tenga una estructura, que cada uno de esos elementos encontrados, cumpla con un patrón en particular, en base a un entrenamiento de Machine Learning, el cual lo único que hace es tomar pedacitos, o en el caso, no es en todos los casos, pero en los casos más tradicionales es leer la imagen, segmentarla en diferentes partes, y así decir, ah, esto se parece a una manzana, en base a esta segmentación, y en base a la estructura que yo entiendo como programa entrenado, que esto se parece a una manzana. Entonces, sumando todas estas características, podemos obtener la información que queremos. Y, obviamente, una vez que tenemos eso, tomamos la información, extraemos, digamos, lo que necesitamos, y, al final, en este caso en particular, hacer referencia a reconocimiento de objetos, o lo que sea que tenga que hacer la computadora, pero podría simplemente ser, no sé, cambiarle el color de pelo a alguien, por ejemplo, ¿no? O sea, hemos detectado el objeto pelo dentro de esa cara, o, digamos, en la imagen que tenemos, y aplicamos otros procesos de imagen, y le cambiamos el color de pelo, o sabemos dónde están los ojos, y demás cuestiones, ¿sí? Entonces, de esto, que es, de nuevo, muchísimo más complejo, pasando por esta idea, o sea, tenemos un paso muy, muy, muy diferente, o es, digamos, hay una línea bastante gruesa entre uno y el otro, y el hecho de que lo traigo es porque tendemos a pensar, y esto lo he visto mucho incluso en, digamos, personas del rubro, digamos, que tienen mucho tiempo, digamos, trabajando en sistemas, en informática y demás, en el cual, por ejemplo, hay esta idea de que la inteligencia artificial que sacó tal empresa piensa, o el programa de Machine Learning o de Computer Vision, como por ejemplo, el auto, el self-driving, o el de conducción automática de Tesla, es tan perfecto o funciona tan bien, que realmente puede manejar sin ningún tipo de problema, cuando la realidad es de que, bajo particulares condiciones, lo va a poder hacer justamente por este proceso, porque todavía le falta lo que el cerebro tiene, que es otras cosas como discernimiento, como, digamos, otras estructuras, que simplemente analizar una imagen no te lo da, por más que analices una imagen desde muchos factores, no te lo da porque le falta todavía parte. Así que, eso como para hacer un poco de, de, digamos, de entrada, sobre qué es lo que es Computer Vision, y que no, digamos, que hoy, incluso hoy, con las técnicas tan avanzadas, con Machine Learning y demás, seguimos bajo este modelo estándar, o sea, bajo esta idea de una entrada, modificación de información, o de, digamos, la purificamos, y hacemos algo con eso, y al final terminamos sacando, digamos, escupiendo un resultado, ¿sí? Entonces, pero no hay discernimiento intelectual real dentro de eso. Así que, lo que quería hacer primero, es como para que veamos un poco, un poco la, digamos, esta cuestión básica, lo que tengo acá es esta imagen, ¿sí? Que tiene un par de formas, o sea, esta es simplemente una imagen común y corriente, tiene un círculo, una estrella, un cuadrado, y lo que vamos a hacer es, hacer justamente el concepto de Computer Vision básica, ¿no? O sea, esta idea de poder leer esta imagen, de alguna forma, y detectar, por ejemplo, si hay un círculo, o si hay un cuadrado, y cosas así. Pero de nuevo, volviendo a ese diagrama que teníamos, o sea, vamos a tener la imagen, la vamos a leer, la vamos a procesar, o sea, vamos a sacarle, o sea, limpiarle y demás, y le vamos a dar el discernimiento de poder encontrar una figura, pero claramente si tiene otra forma, no la vamos a poder encontrar, y esto de nuevo es porque es simplemente manipulación de elementos, sin venirlo a menos, manipulación de imágenes, sin llevarlo a menos, o minimizarlo, lo que sí tenemos que, digamos, o sea, podemos usar un ejemplo como, por ejemplo, Paint, cuando nosotros tenemos un rectángulo, o un círculo, y le decimos pintar adentro de ese círculo, por ejemplo, ¿sí? Y Paint pinta todo el círculo, y no se sale para afuera, por ejemplo, no se salen los colores para afuera. Entonces, digamos, si bien eso no es necesariamente Computer Vision, pero muchas de las técnicas de Computer Vision no son más que eso, ¿sí? O sea, muchas de las implementaciones no son más que esa cosa. Y de hecho, tengo la cámara apagada porque voy a necesitar la cámara para poder, o sea, la tengo acá, pero la voy a necesitar justamente para poder consumirla desde este lado. Así que lo primero que vamos a hacer es importar OpenCV y OpenCV, esto lo debería haber comentado, error de diapositivas, de posición de diapositivas, OpenCV es una de las herramientas sumamente popular que sirve para manipular medios visuales o entradas visuales de forma muy, 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 muy rápida. Muy, muy rápida. Después tenemos otras herramientas que vamos a comentar rápidamente, pero lo que estamos usando es justamente OpenCV para esto, para poder manipular estas imágenes. y es bastante vieja en el sentido de que nació hace mucho tiempo atrás, pero sin embargo es prevalente, o sea, básicamente seguimos usándola incluso para implementaciones modernas con Machine Learning y demás. Así que lo que voy a hacer es vamos a crear una imagen y le vamos a decir a OpenCV que lea mi imagen que es esta que se llama Shapes 2. Entonces, vamos a estar leyendo, o sea, y de nuevo, si vamos viendo el código que vamos escribiendo y si somos, por ejemplo, desarrolladores en C Sharp, vamos a ver que leer una imagen son más de una línea, ¿no? O sea, entonces OpenCV justamente una de las cosas que hace es darnos la posibilidad de, nada, de, digamos, de abstraernos mucho de cómo manipular ciertas, ciertas imágenes y demás. Algo que me estoy olvidando, vamos a importar también NumPy. NumPy es una librería para manejo de, digamos, de números, matemáticas y demás, de, que es muy, muy, muy conocida en Python y que como, en definitiva, lo que vamos a terminar haciendo es, si bien vamos a manejar y manipular imágenes, la vamos a hacer a través de sus bytes, por lo tanto, necesitamos calcular muchos bytes, necesitamos algo que sume, reste, multiplique, divide, divida estas matrices y bytes rápidamente, así que vamos a usar esto. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a transformar esta imagen, voy a poner la imagen img gray, o img gray, vamos a cv2, vamos a tomar, o sea, esta imagen que tenemos acá y la vamos a convertir a escala de grises, entonces, tenemos una función que es convert color y en la cual nosotros podemos decirle qué imagen queremos y a dónde lo queremos transformar, o sea, qué queremos hacer, entonces, tenemos una serie de constantes dentro de OpenCV que tenemos, digamos, nada, son simplemente constantes internas, pero el cual nos permite transformar, en este caso, no, digamos, le estoy diciendo de que tomando esta imagen del tipo que sea, o sea, no importa qué tipo de imagen sea, la convierta a, o sea, de este tipo a este tipo, de este tipo a este tipo, y como podemos ver, digamos, solo desde las constantes, más allá de que hay también una, hay algunas constantes que son relacionadas a colores en particular, pero podemos ver que tiene la capacidad de construir o de transformar, digamos, tipos de imágenes de un formato a otro de forma muy, digamos, muy extensa, o sea, tenemos de todo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a transformar esto VGR a escala de grises. La idea de escala de grises es porque lo primero que tenemos que hacer es tratar de sacar todo el ruido, o sea, el color en sí muchas veces no nos sirve, o sea, nos sirve para hacer algún tipo de detección o entendimiento de alguna forma en particular o de alguna cosa que queremos seguir si tiene un color en particular, pero en general siempre vamos a estar terminando llevando todo a gris para que tengamos la menor cantidad de bytes y desde ahí podamos manejarlo. O sea, en una imagen en gris siempre tenemos menos información que en una imagen que tiene un montón de color, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es voy a poner algo así como threshold y le vamos a decir que tenemos esto, esto es o sea, lo que estamos haciendo acá es simplemente medir, o sea, definirle hasta dónde queremos, digamos, cómo queremos que reaccione sobre esta imagen, cómo queremos que analice las diferentes pasos entre bandas de color o entre degrados de color, por ejemplo. Y una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es tenemos una función que en OpenCV que se llama encontrar contornos, y esta es otra cosa interesante en el caso de OpenCV en el cual nosotros podemos decir que con este threshold que tenemos acá nos genere vamos a sería 3 ahí va y vamos a decir que nos genere una una colección de posibles contornos basados en este threshold entonces si nosotros vemos la imagen y esto lo transformamos a gris esto va a ser obviamente el blanco va a terminar sin debería ser blanco absoluto nunca me acuerdo si lo invierte o no lo invierte y estos elementos o sea el bordecito van a decir ah bueno acá encontré un contorno acá encontré otro contorno acá encontré otro contorno obviamente esto nos devuelve los contornos y nos devuelve una jerarquía de estos elementos voy a ponerlo acá para que no no moleste tanto lo de lo voy a sacar a la taskbar a ver así así van un poco mejor y entonces ahora por cada uno de los contornos que hayamos encontrado lo que vamos a hacer es ver qué es lo que qué es lo que tiene o sea qué es lo que nosotros tenemos ahí o sea qué es lo que estamos digamos qué es lo que qué es lo que ha encontrado así así que vamos a voy a poner esto aproximaciones y tenemos una función contorn que lo que nos va lo que nos va a permitir hacer es decir cuántos digamos qué tipo de contorno ha encontrado cuántos digamos este contorno en particular qué tipo de contorno podría llegar a ser cuántos vértices tiene cuántos si es un círculo si es un polígono si es un cuadrado y demás o sea no necesariamente nos va a decir es un cuadrado pero nos va a decir por ejemplo en base al contorno cuántos puntos por ejemplo cuántos vértices aproximados podría llegar a tener esto lo tengo acá lo voy a copiar simplemente porque es función específica de esto pero nada básicamente lo que estamos haciendo es eso y una vez que tenemos estos contornos lo que podemos hacer o sea con todos estos contornos podríamos decirle por ejemplo a OpenCV que imprima o sea que dibuje estos estos contornos entonces vamos a decir que lo dibuje sobre la imagen que tenemos acá o sea estamos analizando esta imagen porque es la que la que tiene los datos que nos hace falta pero la imagen final que nosotros queremos manejar por ejemplo es esta entonces nosotros podríamos simplemente dibujar sobre esa sobre esa imagen y después vamos a poder usar ese ese dibujo o sea eso que estamos dibujando para mostrar que es lo que hemos encontrado entonces si nosotros tenemos esto hasta acá o sea va a ir por todos los contornos y ahora lo que podríamos hacer es decirle que nos muestre esta imagen a ver que es lo que que es lo que encontró esto va a tener una contornos le vamos a decir que dibuje que es lo que que es lo que encontró y le vamos a decir que le vamos a dar un pequeño segundito y después veremos que es lo que que es digamos o sea que espere digamos a que nosotros apretemos algo y después le decimos que chao se muera todo ¿si? entonces vamos a ver que pasa hasta acá vamos a ver si no me no me olvidé de nada y lo que tenemos es justamente digamos lo que digamos de la imagen que tenemos acá ¿si? dibujó o sea los contornos que encontró ¿si? dibujó los contornos que encontró entonces de nuevo esto es se parece más a Paint en el sentido de que de que digamos Paint sabe hacer esto desde tiempos inmemoriales pero pero no deja de ser parte de este proceso de Computer Vision lo cual nada funciona vamos a ver si si podemos hacer por ejemplo esto quiero ver entonces la imagen en gris o sea esta es la imagen en gris lo que dibuja la imagen en gris es lo que les comentaba recién digamos o sea la pasamos a gris entonces todos los colores terminaron siendo grises entonces es mucho más fácil para para digamos para los cálculos saber exactamente cuando digamos empieza cuando pasa el blanco y cuando empieza cualquier otra imagen cualquier otra figura entonces después es mucho más fácil para la para la implementación entender de que esto es un contorno cerrado por lo tanto debería ser un contorno considerado un contorno que tiene tantas puntas y demás cuestiones así que esto que tenemos acá no es o sea muy pocas líneas esto por ahí probablemente es la ventaja de la ventaja de Python y digamos sus implementaciones que tienen muy pocas líneas de código para poder hacer algo así digamos obviamente podríamos ir un poquito más lejos y esto esto sin para ahorrarnos un poco de tiempo y vamos a saltar o sea pasar al otro que es más interesante el otro el otro ejemplo lo que podríamos hacer por ejemplo es entender que dentro de ese contorno que hemos encontrado cuáles son las posiciones que tiene cada uno de los puntos y la digamos dónde están dispuestos ¿sí? dónde están dispuestos o sea cuántos cuántos puntos tiene y dónde están dispuestos acá sí empezamos a usar NumPy digamos lo que vamos a obtener es un array y estamos tratando de generar un array digamos de múltiples dimensiones entonces o con una matriz y tratamos de homogeneizarlo y lo que vamos a hacer es esto le voy a poner entonces lo que tenemos acá es le decimos bueno si la aproximación que encontramos o sea la cantidad de puntos aproximados que encontramos tiene tres quiere decir que esto es un triángulo y además de lo que ya habíamos hecho antes que es dibujarle el contorno ahora también lo que le vamos a dibujar es un texto en las posiciones en las cuales me diste o sea el elemento que digamos X y Y y le vamos a decir que esto es un triángulo ¿sí? entonces si efectivamente encuentra un triángulo deberíamos decir acá dice triángulo ¿sí? entonces este este es el primer punto que tiene y obviamente acá es donde aparece y le escribimos el dibujito de triángulo pero esto que si nosotros no lo vemos de esta forma o sea no de la forma con un if que dice if tres vértices es un triángulo y se lo damos a alguien que simplemente está viendo esto y dice oh la máquina acaba de darse cuenta que esto es un triángulo y bueno sí pero no digamos o sea no se dio cuenta como tal que es un triángulo sí sabe que ahí hay un contorno que tiene tres puntas ¿no? o sea y que si tiene tres puntas para nosotros como seres humanos es un triángulo o sea la inteligencia se la damos nosotros en base a esto ¿sí? si hay preguntas no estoy viendo el chat así que avísenme no sé si tienen alguna duda o si quieren que veamos algo en particular sobre esto pero bueno así podríamos ir y seguir agregando cosas como por ejemplo si tiene cuatro es un cuadrado si tiene uno o si tiene cero y sigue siendo un contorno probablemente sea un círculo y bla 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 ¿sí? o sea podríamos ir digamos modificando esto y agregándole detecciones mágicas ¿no? o sea que la máquina se dé cuenta que estamos detectando algo entonces un poquito de café entonces ¿cuál es la diferencia entre eso que hicimos recién en esas 15, 20 líneas de código y lo que tenemos hoy? o sea la parte inicial si nosotros volvemos hacia acá atrás insisto con este con este con este pipeline es lo mismo ¿sí? o sea hasta features en realidad selecting areas of interest y features es lo mismo ¿sí? o sea digamos hasta ahí ahí es donde empieza a derivar un poco y donde tenemos otro tipo de aplicaciones o otro tipo de formas de analizar esa imagen pero la parte inicial es la misma digamos o sea por ejemplo en esta imagen tenemos a este grupo de digamos esta imagen en particular y ahí sabe que hay alguien caminando o sea una persona un auto un semáforo una persona en bicicleta y la realidad es de que de nuevo o sea toma la imagen la manipula y la pasa por un modelo de machine learning que sabe cómo discernir cómo digamos no es que sabe qué es un auto sino que dice bueno cuando tengo esta imagen acá los autos se parecen a esto ¿por qué? porque normalmente tienen una luz así o tienen este cuadradito acá y tienen una esto acá y tienen esto acá y tienen esto por allá o sea básicamente segmenta de nuevo en una de las formas de machine learning más lo pongo siempre con asterisco porque si alguien me dice no porque tal método tal función tal cosa sí bueno pero digamos el estándar o el más conocido es por segmentación entonces digamos la parte toda y dice ah bueno todos estos cachitos se parecen a un auto y si los pongo todos juntos se parecen a un auto entonces voy a decir que es un auto o tengo la cierta certeza de que esto es un auto lo mismo que esta persona es un ciclista porque las segmentaciones de una bicicleta y una persona que tiene ojos cara boca manos brazos y que está en esta posición quiere decir que es una persona que está sentada arriba de una bicicleta andando en bicicleta pero de nuevo el inicio de todo es tomar esta imagen manipularla limpiarla y procesarla al final para obtener ciertos resultados entonces eso la primera parte lo hacemos con esto y el resto lo podemos hacer con todas estas herramientas que tenemos acá que son justamente digamos herramientas que nos permiten o entrenar nuestros propios modelos ¿sí? por ejemplo como YOLO crear nuestras propias cosas o ir al otro extremo que mediante este muchacho TensorFlow entre medio digamos hay un punto intermedio acá ya nos permite y nos da Mediapy por ejemplo ciertos modelos seguros ya entrenados que nosotros podemos utilizar sin necesidad de tener que hacer nada o sea por ejemplo parte de los modelos que vienen ya pre-entrenados algunos de esta lista por ejemplo detección de cara detección o sea ponerle por ejemplo la detección de la la malla sobre la cara por ejemplo que esto es muy interesante para poder detectar o saber por ejemplo no digo emociones porque eso es un tema medio ríspido pero si nosotros tenemos por ejemplo no sé queremos lo que hacen los celulares que ponen el vos te apuntás como si estuvieras sacándote una selfie y te ponen una cara encima y cuando vos abrís y cerrás los ojos el muñequito que está sobre tu cara también abrís y cerra los ojos por ejemplo ¿no? ¿Oye, Gutiérrez? Sí Sí, te quería hacer una consulta digamos esta base de datos donde están los modelos ¿se puede acceder gratuitamente o hay que que comprarla? No o sea todo el acceso a MediaPipe es totalmente gratis no sé o sea como es un producto bastante enlatado no he visto no recuerdo haber visto si podés modificarlo o sea es como que te dan te dicen mira esta es la mejor el mejor acercamiento que nosotros tenemos a detección de caras y usalo digamos o sea digamos después si vos querés hacer algo más hacer algo más pero pero digamos esta es la forma en cómo funciona de hecho las librerías y todo ya está todo muy 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 enlatadito digamos o sea pero pero es gratis es gratis bueno gracias entonces como les decía digamos tenemos muchos muchos elementos o sea muchos modelos prearmados que nos de alguna forma nos nos solucionan la mayor parte de los no de los problemas más comunes o digamos sí podríamos decir incluso los problemas más comunes o sea esto es que siempre nos digamos nos tenemos a la mano o sea cómo hacemos detección de objetos ah bueno siempre podemos hacer una aplicación de detección de objetos y podemos usar algo que ya viene hecho y no tenemos a lo que voy es no tenemos que entrenar el modelo tampoco estoy haciéndole publicidad a esto digamos o sea media pipe o sea es interesante cuando queremos meternos en el mundo de computer vision pero que digamos no queremos pasarnos horas y horas y horas y quemando procesadores y computadoras tratando de entrenar un modelo que después por ahí lo entrenamos mal y no funcione del todo entonces tenemos mucho 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 disponible lo curioso lo interesante es que si bien lo estamos haciendo lo vamos a hacer con python python es uno de los que casi digamos casi menos soporta o sea digamos soporta más tiene más ports pero digamos si queremos usar todos casi todos los elementos está todo en c++ está casi todo y obviamente muchos de estos vienen directamente para android o sea funcionan directamente en android lo lo probablemente lo más asombroso por lo menos para mí es que también tenemos una implementación en javascript y que funciona extremadamente bien extremadamente bien o sea para cada uno de estos funciona extremadamente la parte que me sorprende es justamente que nada levantas la webcam en el browser y funciona de maravillas o sea funciona muy muy bien así que si quieren impresionar en la próxima fiesta de cumpleaños o algo así quieren impresionar a los chicos tienen javascript le pueden decir así que vamos a ver justamente uno de estos modelos o sea que probablemente es el digamos para mí no necesariamente que sea para mí el considerador más simple pero es el que nada por ahí podemos verlo jugarlo más o es más fácil de entenderlo o es más rápido de entenderlo así que en el caso de detección de manos una de las o parte de las características que tiene es que podemos tener múltiples manos obviamente mientras más manos queramos detectar en la imagen el frame rate va a caer porque requiere mucho más procesamiento tiene la capacidad de detectar 20 puntos por mano o sea cuando digo puntos es esto que tiene acá estos blancos no son chapitas digamos sino que es justamente los puntos que está detectando la persona o sea de la mano de la persona entonces puede detectar la muñeca digamos la punta de los dedos las articulaciones de los dedos digamos entonces es muy muy bueno en ese sentido porque podemos por ejemplo empezar a hacer digamos crear gestos y empezar a a trabajar con gestos digamos o sea podemos decir bueno que hacemos cuando levantamos los dedos o que hacemos si no sé si estamos haciendo señas de manos o sea lenguaje de señas y cosas así podemos podemos leerlo muy fácilmente y la cosa que para mí personalmente también me parece muy muy sorprendente que no es tampoco exacto ya vamos a ver que falla pero es que en cada punto tiene la capacidad de no solamente calcular la posición X y Y en el espacio digamos en la imagen que vos tenés que eso sería la parte más fácil sino que también lo calcula en Z o sea que también puede calcular la profundidad o sea que vamos a tener por cada punto vamos a tener un valor que tiene la capacidad de que si nos estamos alejando de la cámara nos va a decir esto está más lejos de la cámara o si nos vamos acercando a la cámara este dedo o este punto está más cerca de la cámara por lo tanto está traduciendo el espacio tridimensional desde una imagen de dos dimensiones para que nosotros podamos hacer cálculos tridimensionales después dentro de nuestra propia implementación o sea que eso me parece genial y ese soy yo sonriendo y es lo que vamos a tratar de hacer vamos a tratar de hacerlo relativamente rápido entonces como para entender esto que decía de los landmarks estos son los puntos esto es información que está en la página web de MediaPipe estos son los puntos que entiende digamos de cada una de las digamos de la mano y la idea digamos de los números tiene un sentido porque justamente cuando nosotros detectemos los puntos podemos preguntarle por ejemplo si queremos hacerlo con el índice decime dónde está el 8 decime dónde está el número 8 o decime si no sé el 8 y el 12 están en una posición en particular o si bla 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 entonces podemos de esa forma podemos empezar a manejar o generar gestos para 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 hacer nuestras digamos para activar cosas así que arranquemos con la implementación la implementación va a ser lo mismo digamos por lo menos al principio tenemos que importar OpenCV y esto es un poco lo que yo les decía antes o sea OpenCV a pesar de que esto ya es tiene su su toque Machine Learning OpenCV sigue siendo nuestro punto de entrada de la imagen y la manipulación de la imagen así que OpenCV for the win así que vamos a importar las tres librerías que vamos a necesitar y nada con esto ya estamos entonces lo primero que tenemos que hacer es con OpenCV así como habíamos leído la imagen en el otro caso digamos en este en esto habíamos leído esta imagen OpenCV tiene sumamente abstraído una una función para capturar video o sea que si nosotros decimos OpenCV video capture y ya está digamos o sea agarra y lee la cámara y hace todo por nosotros y acá nos da un objeto que es la captura de video o sea es la captura constante de video el hecho de que yo estoy poniendo acá el número dos es porque en esta máquina en particular tengo tres cámaras conectadas es absurdo pero tengo tres cámaras y la cámara dos es justamente la que tengo de frente así que es la que vamos a usar para o sea es esta en realidad tengo dos cámaras tengo dos cámaras pero la cámara dos es esta aplicación que tengo acá esta aplicación que tengo acá que trabaja como cámara así que como para que sea más rápido si no tiene que levantar la cámara cada rato y demás entonces como para que sea más rápido vamos a tomar esa cámara y por eso había apagado la cámara así que lo que vamos a tener acá es digamos cada vez que nosotros capturamos o queremos capturar una una imagen lo que le decimos es que a esa captura nos lea lo que está en la cámara en ese momento y lo que vamos a tener es básicamente la imagen y un estado de lo que pasó o sea si pudo leer si lo pudo leer esto esto no lo vamos a usar mucho pero si lo pudo leer no lo pudo leer y la otra cosa que vamos a hacer esto como para tener un par de variables lo que le vamos lo vamos a tomar es son un poco de información sobre sobre la la captura que tenemos o sea acá tenemos la imagen y le pedimos o le decimos que nos diga cuáles son sus dimensiones y dónde está el centro esto después lo vamos a usar como para poder dibujar y hacer un par de cosas entonces para poder empezar con con media pipe lo que vamos a hacer es dentro de este solutions es donde tenemos todas las soluciones o sea todas estas implementaciones que veíamos antes y hay una solución que se llama hands entonces de esta forma lo que estamos diciendo es dame vamos a llamarlo así el motor de manejo de manos lo vamos a traer pero después vamos a tener por ejemplo face face no me acuerdo exactamente el nombre ahora pero creo que era face track o después tenés otro que es face mage y cosas así pero bueno el punto es de que este en particular se llama hands y vamos a le vamos a lo vamos a perdón lo vamos a lo vamos a importar lo vamos a empezar a usar de esta forma y lo otro que tenemos es una serie de librerías en este caso se llama utilidades o utils interesante nombre digo generalmente se dice que si uno sigue principios solids no debería tener algo así como utils o tools o cosas así que simplemente es una bolsa de gatos pero bueno la gente de google usa utils así que nada lo que vamos a tener acá es una digamos es un objeto que lo que nos permite o que lo que hace es dibujar o ayudarnos a dibujar cosas en especial cuando nosotros por ejemplo detectamos una mano y digamos tiene todos estos puntos tiene todo estas lo que veíamos acá lo que veíamos en esta en esta animación digamos todas estas líneas todos estos círculos todo este tipo de cosas digamos es toda la información que trae de la mano pero si nosotros tuviéramos que dibujar eso manualmente obviamente tenemos que hacer un montón de cálculos entonces este drawing utils lo que tiene es ese tipo de cosas o sea nos deja nos dibuja cosas por nosotros así que vamos a usar y digamos vamos lo vamos a usar para eso entonces una vez que tenemos ya tenemos lo que nos va a ayudar para dibujar tenemos el objeto o el engine de las manos y lo que podemos hacer ahora es decirle que vamos a empezar a usar manos queremos empezar a usar las manos o sea queremos empezar a trackear las manos este constructor que tenemos acá lamentablemente Visual Studio Code por algún motivo no me muestra ahora la la ayuda pero lo que tiene este constructor son cuatro parámetros lo podemos dejar todo por defecto pero tiene cuatro parámetros que son interesantes de ver y es si nosotros queremos trabajar por ejemplo sobre imágenes estáticas o sea simplemente una imagen o si le estamos diciendo de que esto va a ser algo que venga múltiples veces en movimiento y demás cuestiones entonces si nosotros queremos no queremos trabajar con imágenes estáticas vamos a pasar al primer parámetro como falso el segundo parámetro es cuántas manos queremos trackear por ejemplo si quisiéramos trackear dos manos voy a poner una sola como para que vayamos digamos para que sea más rápido y los otros dos parámetros son el el factor de confianza sobre la detección y sobre el trackeo o sea por ejemplo si hasta qué punto tiene que empezar a decir bueno no encontré ninguna mano tengo que empezar a trackear una vez que encontré una mano o tengo que empezar a detectar una vez que encontré una mano salvo que pase algo muy drástico donde ya no la vea para nada recién ahí o sea el threshold recién ahí voy a empezar a detectarla de nuevo entonces si nosotros por ejemplo para darles una idea si nosotros ponemos esto un valor más cercano a uno por ejemplo un nueve esto va a ser mucho más pesado la aplicación o sea va a requerir mucho más cómputo ¿por qué? porque tiene que estar constantemente fijándose si la mano que está viendo en la imagen es exactamente una mano o sea es casi uno digamos tiene que ser una detección perfecta para considerarlo que sea una mano entonces todo el tiempo se está fijando y tratando de ver qué es una mano qué es una mano qué es una mano si te ponemos menos obviamente va a ser más rápido porque vas a decir esto se parece a la mano bueno ahí está la mano ahí anda la mano y no sé salvo que realmente la pierda de vista voy a volver a trackear cada uno de los cada uno de los elementos o sea cada uno de los de los valores que nosotros ponemos ahí obviamente va a afectar tanto la performance como la calidad de lo que nosotros estamos detectando o sea si le ponemos un valor muy alto obviamente vamos a requerir una performance vamos a requerir mucho poder de cómputo si le ponemos un valor muy bajo probablemente aparezca no sé un gato y crea que es una mano ¿sí? entonces eso es un poco lo que hay que uno de nosotros tenemos que jugar un poco con eso y tenemos que ver qué es lo que funciona o qué es lo que nos sirve a nosotros en realidad porque también va a depender mucho por ejemplo de la cantidad de luz y demás cuestiones por eso les decía también que no es perfecto o sea funciona pero no es perfecto ¿por qué? porque no es un cerebro humano básicamente ¿sí? entonces como lo que nosotros vamos a estar haciendo es justamente una digamos una detección sobre la cámara entonces a diferencia del anterior lo que tenemos que hacer es hacer un bucle en el cual vamos a loopear ¿sí? y vamos a estar todo el tiempo leyendo la cámara leyendo la cámara leyendo la cámara entonces voy a copiar simplemente esto para no tener que escribir lo que esto ya lo vimos antes entonces esto lo vamos a poner acá y lo que tenemos es o sea como para entenderlo es el loop leemos la imagen acá vamos a hacer cosas todavía no las hicimos y le vamos a decir que como en el otro caso que muestre la imagen en una ventana de lo que acaba de levantar y si apretamos una tecla la tecla Q en este caso se va a terminar la aplicación entonces vamos a ejecutarlo hasta ahora ejecutarlo hasta ahora y como vemos acá este es el coso de Paint no hace nada pero tampoco está tirando error no está tirando error o sea está detectando las manos pero o una mano pero no no lo estamos imprimiendo no estamos haciendo nada ¿no? pero bueno esto de nuevo es OpenCV y lo interesante es que nada es muy rápido no sé en el streaming cómo se verá pero funciona muy rápido o sea funciona casi a la misma no sé cuántos frames por segundo será pero más de 30 seguramente entonces una vez que tenemos esto nuevamente lo que tenemos que hacer es convertir esta imagen a algo que OpenCV perdón que que MediaPipe entiende ¿sí? de nuevo lo mismo que habíamos hecho antes o sea por eso decía que la primera parte del pipeline es exactamente igual sin importar qué estamos usando o sea en este caso estamos diciendo de este tipo de imagen a RGB que es lo que lo que este muchacho entiende o que por lo menos lo que es más digamos los bits lo tiene alineado entonces es más fácil para para MediaPipe entenderlo desde ese punto de vista entonces una vez que tenemos la imagen voy a tomar los resultados de estas manos vamos a decirle que procese y que procese la imagen image RGB entonces le vamos a decir que procese esta imagen o sea hasta acá recién tenemos inicializado todo pero obviamente acá estamos diciéndole bueno dale procesa la imagen y fíjate qué es lo que encontras de nuevo si ejecutamos esto o sea acá seguramente está detectando algo pero de nuevo el frame rate no necesariamente ha bajado si vamos a ver un impacto si va a haber algo porque está haciendo algo más pero funciona relativamente bien entonces una vez que tenemos esto o sea tenemos los resultados posibles lo que podemos decir es ver o sea acá hay una una propiedad que se llama multi hands landmark que nos va a decir digamos si tenemos algo acá nos va a decir que encontró algo si si hay algo acá quiere decir que encontró algo entonces lo que podemos hacer ahora es decirle ok si encontraste algo a esta utils que tenemos acá arriba le vamos a decir ok dibujame lo que hayas encontrado va a decir que lo dibuje en la imagen o sea en este caso podría haber reusado acá arriba podría haber reusado esta variable pero bueno nada no importa pero estamos usando esta que es la que viene de la cámara le vamos a decir que dibuje algo acá arriba y es la que estamos diciéndole a OpenCV que dibuje entonces vamos a decir que dibuje estos ups esta parte para todos los landmarks ahí y le vamos a decir que me dibuje en este caso los conectores de las manos o sea como de nuevo podríamos tener más de una mano si podríamos tener más de una mano estamos recorriendo todos los landmarks que encontramos y le decimos y le decimos que por cada uno dibuje las conexiones entonces vamos a ver qué pasa a ver si no me faltó algo y acá tengo la mano ¿sí? obviamente y esto es lo interesante digamos o sea como es como es una combinación de Machine Learning entonces infiere que el dedo gordo por ejemplo cuando hago así está allá atrás pero en realidad obviamente lo estoy moviendo no se da cuenta y infiere que está bajo pero entiende ahora si yo pongo dos manos obviamente como dijimos que era una sola mano no entiende nada o sea no la ve si nosotros vinieramos acá y le decimos que ahora son dos manos entonces pongo la mano una pongo la mano dos y detecto las dos manos entonces tenemos las dos manos detecta vamos a volver para atrás entonces la implementación de nuevo es nada o sea todo esto que tenemos acá si queremos le vamos a poner menos más espacios y esto no sirve para nada esto es una lectura de cámara cambio de bits en la imagen decirle que procese y decirle que imprima ¿sí? o sea no hay más nada que eso entonces de nuevo es súper enlatado al punto de que es muy muy simple de usar ¿sí? o sea o por lo menos no necesitamos hacer mucho más hay muchas más cosas obviamente hay muchas más propiedades y demás pero con muy poco podemos hacer cosas entonces ya tenemos esto hemos impreso eso ahora obviamente eso no nos sirve porque esa es la magia interna digamos eso es lo que hizo lo que hizo Google por nosotros así que vamos a ver cómo podemos nosotros empezar a hacer algo más digamos o sea cómo podemos empezar a pintar algo entonces si nosotros recorremos la digamos este Landmarks este es un es digamos tiene un una colección de los puntos que veíamos acá de estos puntos entonces nosotros podemos recorrer todos estos puntos y nada fijarnos dónde está cada uno ¿sí? entonces vamos a decirle que nos dé todos los puntos que tenemos ahí y esto lo voy a simplemente copiar vamos a obtener la posición de esos puntos o sea de cada uno de esos puntos o sea vamos a ir recorriendo cada uno de los puntos no no me peguen por el digamos la anotación digamos la la anotación no digamos es un for adentro de un for pero pero bueno tenemos esto para recorrer ¿sí? entonces si digamos sacamos cuál es la posición en X y en Y de este de este landmark que tenemos acá y lo que habíamos dicho es que si queremos pintar por ejemplo con el dedo queremos hacer algo con el dedo índice entonces lo que tenemos es el número 8 y lo que podemos preguntarle es si este ID que tenemos acá es el número 8 o sea cuando es el número 8 ¿sí? o sea de hecho este IF lo podríamos meter ya dentro para agarrarnos un poco de cosas pero le decimos bueno si es el número 8 entonces vamos a hacer algo ¿sí? por ejemplo le podemos decir a OpenCV que un círculo sobre estas posiciones que tenemos acá voy a copiar esta parte y la vamos a poner como si fuese una tupla y o sea le estamos diciendo a la imagen dibujame un círculo en esta posición X en Y en el cual le vamos a decir que tenga por ejemplo no sé un radio de 10 y que sea del color bueno ahí tenemos color no sé le vamos a poner qué sé yo 255 0 255 no soy muy bueno transformando colores en la mente y le vamos a decir que lo haga relleno ¿sí? entonces si no me olvide nada ahora obviamente no tenemos los landmarks pero tenemos ¿sí? tenemos digamos el círculo o sea sigue detectando como ese es el ID8 o sea dice que es ahí y obviamente estamos dibujando ese cosito ¿sí? y bueno ahí si ven cómo salta es justamente porque no termina de entender dónde está la mano qué sé yo y eso son un poco las fallas pero ahí obviamente se detecta y me sigue el dedo y hace las cosas ¿sí? entonces podemos dibujar esto de nuevo esto lo podríamos meter acá adentro ¿no? ahí va entonces estamos dibujando un círculo sobre este elemento y obviamente como esto se refresca como esto se refresca por cada bucle obviamente vemos como que el círculo no sigue pero en realidad no estamos pintando nada ¿no? o sea es simplemente el círculo que nos sigue ahora pintar ya en este caso sería bueno es simplemente una cuestión de cómo manipulamos o cómo entendemos nosotros el dibujado en algo que se refresca todo el tiempo digamos ¿sí? no hay mucha no hay mucha ciencia lo que vamos a tomar o sea digo si alguna vez por ejemplo trabajaron con 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 ¿cómo se llama? con videojuegos por ejemplo hay una cuestión muy conocida del refresco de los frames y cómo nosotros pintamos o no pintamos o cómo queremos hacer que algo permanezca y demás en este caso para que algo permanezca lo que vamos a hacer es decirle vamos a crear una nueva un nuevo un nuevo layer una nueva capa en la cual nosotros vamos a dibujar este círculo que tenemos acá pero que nunca lo vamos a borrar o sea eso es básicamente lo que vamos a hacer para hacer esto usamos NumPy usamos NumPy y le decimos que nos cree un array o sea una matriz de ceros o sea que tenga una matriz que tenga tres elementos para que bache el RGB pero lleno de ceros que sea del mismo tamaño que la imagen que habíamos tomado al inicio o sea que teníamos esto entonces lo que va a hacer es como como la imagen no sé es de 640 por 480 nos va a crear otra matriz que es similar a la anterior pero vacía o sea llena de ceros o con digamos con los bytes a cero entonces como de nuevo OpenCV simplemente lo que hace es manipular bytes y después transformarlo a imágenes o volcarlo a un medio visual entonces si nosotros tenemos bytes ya que equivalen a los mismos bytes de la imagen no hay mucha diferencia o sea digamos simplemente manipulación de bytes entonces tenemos eso y vamos a voy a copiar exactamente lo mismo acá abajo pero sobre el el layer nuevo que hemos creado o sea lo que decimos es si es el dedo índice o sea si es la punta del dedo índice tomamos los valores dibujamos seguimos dibujando el círculo como para que lo sigamos viendo por donde nos vamos moviendo pero sobre el layer que tenemos sobre la capa vamos a dibujar algo y esto nunca lo vamos a borrar cuando digo que nunca lo vamos a borrar acá tampoco lo estamos borrando pero como estamos volviendo a leer la imagen desde la cámara entonces todo se refresca pero este va a permanecer inamovible entonces una vez que tenemos esto antes de pintarlo o sea antes de llevarlo a la digamos a la pantalla lo que vamos a hacer es el mismo trabajo que teníamos o sea que venimos haciendo con todas las imágenes o sea vamos a convertir el layer este a gris o sea de hecho o sea porque digamos vamos a estar pintando negro sobre o sea vamos a estar pintando en este caso este ¿cuál sería? magenta sobre ceros o sea sobre negro y de esta forma lo convertimos a gris y nos va a quedar simplemente el color digamos nos va a quedar un contorno fácil de detectar o sea nos va a quedar un color fácil de detectar y lo que vamos a tomar es la inversión de esos colores ¿sí? y lo que estamos tratando de hacer acá es una especie o generar una especie de máscara esto de nuevo es muy conocido en los viejos desarrollos de videojuegos en los cuales nosotros teníamos una imagen que alrededor tenía un color y después lo que se podía hacer era como un troquelado simplemente creándole una máscara por encima que era sobre el color ese estándar digamos sobre el color puro es lo mismo que hacen por ejemplo la Teams cuando tenemos o no no necesariamente Teams pero algunas aplicaciones que por ejemplo tenemos una pantalla verde y sabe por medio de el color verde o sea puro sabe cómo recortar la figura y demás entonces vamos a tomar vamos a tomar ese ese recorte y vamos pasándole digamos copiándole directamente los bits encima vamos a terminar modificando la imagen final con el layer la máscara que teníamos y de esa forma podemos sobre imprimirle el elemento entonces si tengo acá ahora yo me muevo y va dejando la marca comida de nuevo todos estos saltos que tienes porque no sabe necesariamente que es de hecho por acá arriba hay una ahí creo una una imagen creyendo que el micrófono era una mano pero tenemos el 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 paint pintando ahí intermedio así que como para hacer un pequeño una pequeña una pequeña pasada nuevamente del código es capturamos el video o sea le decimos vamos a leer sobre esta esta captura de video creamos el la el objeto que va a ser capaz de manejar las manos le decimos cuáles son nuestros threshold cuántas manos queremos manejar si leemos en un while o en un bucle infinito leemos la las imágenes sobre la cámara de video transformamos esa esa imagen a RGB para que para que sea más fácil de procesar procesamos la imagen y luego lo que tenemos es si encontró algo o sea algún landmark buscamos esos landmarks le le pedimos cuáles son los que encontró o sea cuáles cuáles puntos de esta imagen encontró sin importar qué mano era y en este caso nos fijamos o buscamos específicamente el dedo índice buscamos la punta del dedo índice y hacemos algo con eso si nosotros por ejemplo quisiésemos hacer por ejemplo no sé saber hay implementaciones estándar de decir cuántos dedos tengo levantados y que sepa contar dedos y demás lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros estamos buscando acá bueno en este caso del landmark tenemos las posiciones o sea tenemos x e y así como tenemos z entonces es fácil de calcular y decir por ejemplo si quiero saber si este dedo y este dedo están levantados o sea lo que tenemos que hacer lo que tenemos que ver es si por ejemplo este y esto o sea este landmark y este landmark están por ejemplo por debajo del 14 o sea quiere decir que si yo pongo la cámara está acá o sea si yo tengo esto o sea entonces tengo estos estos puntos este punto y este punto y este punto y este punto los tengo por ejemplo por debajo de esta línea que tengo por acá entonces sabiendo simplemente las posiciones en x y en y de estos puntos yo puedo entender que eso están por encima o si quisiera por ejemplo hacer una acción cuando estos dos dedos estén levantados independientemente de los otros puedo decir que estos por lo menos estos dos elementos 8 y 7 y 12 y 11 estén por arriba en la posición en y de el 6 y el 10 y del 5 y el 9 por ejemplo entonces nuevamente si yo hago esto entonces lo que tengo es sé que estos dos puntos están por encima de estos y no están haciendo esto entonces son formas digamos nuevamente de de cómo podemos nosotros empezar a implementar y cómo podemos empezar a a pensar diferentes diferentes implementaciones obviamente habrá librerías que tomando estos landmarks puedan transformar esto en gestos y nosotros podemos definirlo de forma más más fácil en gestos o cosas así digamos pero si queremos hacerlo medio casero podemos hacerlo simplemente tomando de esa forma así que esto es lo que lo que tenía para mostrarles entró en una hora no sé si hay preguntas si hay alguna duda yo dejo mis datos por acá como resumen de nuevo es digamos media pipe es un programa es una librería enlatada pero que es muy fácil de utilizar y nada funciona funciona bastante bien funciona digamos podemos hacer cosas interesantes si hay alguna pregunta dice ¿computer vision sirve para analizar documentos para extraer información? digamos esta pregunta de Mauricio sí sí no hace falta que sea como en este caso tan complejo como Machine Learning los programas por ejemplo los OCR viejos hacían básicamente eso pasan de un color al otro de negro a los contrastes y ¿cómo se llama? y los y simplemente digamos reconocen la estructura la forma y pueden pueden leer y pueden entender de qué se trata ¿sí? pero digamos podés hacerlo con un modelo más complejo pero no no necesariamente es tan tan complejo Roberto si entras a mi a mi git hay varios hay varios hay varios repos hay uno que se llama YouTube Clases creo que es o sea Clases de YouTube y ahí adentro hay uno sobre Python y ahí tenés todo este código o sea está todo ahí ya está ya está subido por si acaso Christian pregunta dice por curiosidad ¿qué aplicación estás utilizando como cámara? ah esta vez Logi es porque es una cámara Logi 4K y viene viene con viene con la cámara Logi Stream no sé como se llama una cosa así Kike dice en Computer Vision entra el tema de reconocer personas es decir reconocimiento facial alguna librería recomendable sí digamos es lo mismo o sea mientras que vos estés analizando imágenes y actuando en consecuencia se puede puede digamos entrar dentro del macro concepto de Computer Vision después tenés diferentes aplicaciones o implicaciones en el caso digamos de reconocimiento dependiendo que quieras reconocer facialmente o sea si simplemente querés reconocer una cámara una cara medio pipe tiene como veíamos hace un rato digamos entre las cosas que tiene tiene para reconocimiento de caras o sea podés saber que es una cara y después tenés otros por ejemplo déjame ver si tengo el código y ahí les comparto la pantalla justamente del que hicimos aquella vez donde está dame un segundo creo que es este ahí comparto un segundo la pantalla este de acá por ejemplo este esto lo vimos en el en el encuentro anterior donde tenemos por ejemplo desde el mismo digamos si nosotros usamos por ejemplo de nuevo OpenCV tenemos esta por acá donde lo tengo FaceDetect por ejemplo acá tenés este FaceDetect que es de digamos está implementado como parte de OpenCV tenés un algoritmo que sirve para detectar una cara digamos para saber que una cara es una cara por ejemplo y utiliza una serie de documentos o digamos podríamos decir modelos entrenados con la estructura de qué es una cara cuáles son los puntos y demás o sea esta es una forma de detectar no sé si este me estará funcionando ahora pero déjame ver qué cámara estoy usando acá si estoy usando la misma entonces si por ejemplo ponemos acá esto era entonces a ver si todavía esto anda qué pasa me parece que lo rompí cuando estaba jugando el otro día entonces por ejemplo en este caso este tiene la capacidad de detectar por ejemplo cosas como los ojos y donde más o menos se encuentra la donde más o menos se encuentra la la cara ¿sí? y después tenés cosas más avanzadas como por ejemplo este que se llama Face Detection que usa un algoritmo en particular que es este MT-CNN que hay toda una bibliografía sobre esta y que está implementado dentro de PyTorch que es una librería de Machine Learning para Python que implementa Face Detection que es otro algoritmo y demás cuestiones pero este también funciona similar y también te va a decir bueno dónde está diferente tipo de landmarks y diferente tipo de cosas entonces vos podés usar una combinación de esto dependiendo de nuevo qué quieras usar o qué quieras hacer y este por ejemplo todavía me anda este por ejemplo es un poco más lento pero por ejemplo este detecta la comisura de los labios el recuadro de la cámara de la cara y los los ojos y la punta de la nariz entonces por ejemplo si vos querés hacer algo no sé como si se está tapando la boca si se tapa bocas o lo que sea por ahí podés hacerlo con esto pero de nuevo hay muchos algoritmos y cada algoritmo tiene hay una librería o alguna cosa que le ha implementado o sea que ha implementado eso así que digamos hay muchos hay muchos cualquier de esos te puede te puede servir como para arrancar así que bueno si no hay más preguntas nuevamente gracias gracias por el aguante y de nuevo el código está digamos ya está en git en mi git si quieren a ver lo volvemos lo pongo de nuevo acá denme un segundo que comparto acá si van a o sea si van ahí mi git de acá y en youtube clases hay uno creo que lo que está dentro de python 3x y acá tenés handwrite handdrawing y este es el el código o sea este es mucho más complejo pero digamos no me parecía necesario que lo hiciéramos así de complejo para para este digamos si no nos íbamos a pasar codeando cosas que no tenían mucho sentido digamos la diferencia que tiene este es que te deja elegir colores diferentes tiene un poco de gestos con las manos y cosas así así que está ahí dando vuelta así que desde luego gracias y nos veremos en la próxima chau hasta luego